Hola a todos y todas, aquí es Juanolaitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al 4.2 por decir así episodio de Donkey Kong Country, ya que en el último capítulo nos quedamos aquí porque sufrí mucho amigos, comentado a mi manera con mis furias y bueno, la fase de agua, que bien, fase de agua que también las tengo mucho cariño, por cierto amigos, las tengo mucho cariño, tengo mucho cariño a la fase de agua, no tenía que haber roto eso, por eso, fuera Medusa, verás como muero, o verás como muero, o un trillón de veces, no queréis beber sufrir, o lo estáis consiguiendo amigos, lo estáis consiguiendo, verme sufrir, este juego, mamma mía, si me consta a mí el de Game Boy Advance, que no es exactamente, es el mismo juego, pero no, uff, dime fijar la medusa esa, no es exactamente como, como el original, vamos por tu tatis, me voy a quitar el simio, uy, a ver si me quiten al simio, no sé exactamente como el original, me costó mucho, pero claro, el original es más chungo, yo creo, creo que es más chungo, este, que es el original, parte de agua, las odio, odio las partes de agua, entre la de la dichosa nieve, que me ha costado un trillón de veces pasar, llegar hasta aquí, corre, corre, gracias, bueno, una vida perdida, ya cuando ya no tiene simio, al menos no tengo que estar huyendo del octopus, me van a quitar una vida, bueno, checkpoint, gracias a dios, corre simio, gracias a dios, simio, al agüita ya hay, como dio el agüita, madre mía, uy, el tiburón, están ahí, están ahí puestos a posta, eh, para jorobarte, a ver, ¿qué es por aquí?, ¿hay alguna litra?, no, no, vamos para arriba, menos mal que me dio, menos mal amigos que me dio por coger, muchas vidas, uy, por los pelos, me muerde el tiburón, el, el culo pelado del simio, y me da igual que me censura a youtube, hay cosas peores, jajaja, corre simio, oh, oh, estoy teniendo mucha potra aquí, eh, esto no puede ser que haya muerto, pero mejor no hablo, que es un migafe, eh, amigos, mami mía, ah, no, mira, con, a ver si me dan una nueva vida, otro octopus, corre simio, corre simio, corre simio, oh, no, todo por irme por aquí, a coger una vida, ya me han quitado el simio, bueno, muerte, sinónimo de muerte, corre, corre, divi, nada más rápido, corre, señor Kong, corre, señor Divi, corre, corre, que te pilla, no, 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 ya decía yo, ¿ves? eso me pasa por hablar, eso me pasa por hablar, y por vocaces, bueno, al menos esta zona no, no es tan difícil como yo creía, creía que me iba a costar más pasármela, pero no, a ver, las fases de agua suelen ser facilitas, si vas apañado, pero no es mi caso, vamos, vamos, sube, sube Monkis, vamos Monkis, Monkis, hey, el tiburón, o me lo como, o me come él, mi pompis pelado, mi pompis peludo, hombre, la verdad es que me mola, esta música está chula, está chula, porque relaja mucho, está muy chula, claro, va, deja, no te atasques, que te pilla el octopus, acelerando, ni, 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 corre, si mío, corre, si mío, si mío, si mío, no, imagino, estará loco comentando, pues sí, a mí me me han dado de comentar, digo muchas burradas, la verdad, hay que reconocerlo, no, 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 uff, voy a coger la vida, thank you, la vida conseguida, esta vez el sí, el octopus no me ha dado, y ahí, y tengo dos monos, así que, vamos, vamos señor Kong, señor BK, y cuando digo de K es Didicon al que estoy llevando no 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 corre por Osiris o por Apis como queréis decirlo las medusas perfecto otra vida más o después me lo he pasado he muerto solo una vez vamos para ti a ver si me paso ya este nivel Cranky que pasa tío ya me cuentas obvio bien nos dan pistas finger odio a los finger aquí a ver cuánto sufrimiento gracias Squares bueno gracias cocodrilo dandy aquí mejor llevar al mono y digo a donkey por para cargarte a estos pues venga gordo a ver esperando comer no quemarme el peludo Pompis me quiero quemarme mi Pompis peludo que bueno ahora sabes lo que me fastidia a veces le das al botón de uy madre he tenido suerte a veces le das al botón de salto y y no lo hace o salta el monkey perfecto esto no puede ser eh esto no puede ser a ver no esto es para otra cosa verdad a ver cuidado con las ruedas pinchudas es que lo malo es que no me sé todos los secretos my friends no me sé todos los secretos esto no puede ser eh acá hay algo que falla acá hay algo que falla eh pero no no voy a cantar victoria que es un migaje hay a veces que si haces esto donkey o diddy no puede tener algún secreto no puede tener algún que otro secreto esto es para aquí abajo ah no ya que aquí había un secreto bueno es igual esto no puede ser no he muerto pero que pasa aquí hombre gracias cuando más si voy a salvar aquí voy a salvar aquí vamos si si ahí gracias candy que amable iris bueno me quedan dos y ya encima puedo llegar aquí a farmear más vidas a ver amigos porque en el capítulo anterior sufrí tanto que ya me hasta frustración vamos lo notasteis que dice que va a quitar el monkey pues exijo recuperación al mono exijo a mi simio me va a quitar un armadillo al mono más famoso de los juegos de los videojuegos no gracias pero un finger sí ya estamos con la abejita verdad o con las abejitas aquí necesitaría el frog a la ranita pero no sé no me acuerdo dónde estaba corre bien tengo el simio bien tengo el simio oh vamos un checkpoint gracias muerí no m ostris vale vale lo bueno de la técnica de rodar es eso estoy teniendo mucha potra aquí esto no puede ser Oh, no. Oh, shit. He muerto. Pero se me está dando demasiado bien, eh. Vamos tú, Kremil. Se me está dando demasiado bien. Esto no puede ser, eh. Esto no puede ser. Pues no quiero hablar porque si hablo a lo mejor ya soy un bocazo si la pifio. Y no quiero pifiarla. Adiós, Kremil. Gracias. Gracias. A ver. Si estuviera ahí. A mi amiga. Mamma mía. Cuidadito, Juanito. Ahí, ahí. Bien. Ok. Prefiero agarrarme. A ver si puedo. Va detrás de... No, hombre, no. Ay, ay, sí. Compórtate como Don Ramón. Didi. Del chavo del ocho. Uf. Bueno, al menos tengo los monos. No puedo creérmelo. O sea, que en el anterior episodio me costó un montonazo. Pasarme. Pasarme el dichoso nivel. Hay que alejarse y así. El socio no me va a quitar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que me ha matado un maldito castor. Ahí, salta. Vamos a ver. Me estoy dando. Bueno, me la he cargado. Perfecto. Aullé. Aullé, aullé, aullé. Aullé, aullé. Aullé, aullé. Aullé, aullé, aullé. Oh, sí. Atis. Atrapear. Sí. Slow 3. A ver cuánto tiempo llevamos, my friends. 12 minutos. Bueno, vamos a intentar un poquito. Pero al menos ya... Ya me he pasado el dichoso hielo. Ah, qué asco la tenía. Bueno, my friends, my friends, my friends. A ver cómo se me da este. Mira, me ha sorprendido. La verdad, os lo digo. Me ha sorprendido no haber muerto tanto. En los niveles que me quedaban de hielo. De la fase de hielo. Porque ya os digo yo que en el capítulo anterior sufrí mucho. Mucho. Y mucha furia. TNT. A ver, viene después del... Uy, casi a la pifió. Oye. Oye. Pece, pece, pece. Prefiero vidas. Que me van a hacer un trillón de veces más. Mira al mono y dice... ¡Qué pringado vivir! Te he tenido mucha suerte en este episodio. Pero no quiero ser bocazas que... Hablo y luego hace... Hasta luego... Lucas. A ver. Saltarines. Saltar, salta. Pequeña langosta. Mierda. A ver, a ver, a ver. Concentración, Juanito. Concentración. Voy a dejar que... No importa los plátanos. Vaya por Dios. Aquí queréis despacio. No queréis a lo kamikaze. Ah, claro. Qué lástima. Ahí tenía la... Oh, de Kong. Porras. Bueno, en fin. A ver. Concentración. ¡Traidor! Que tú eres un mono. Y nos traicionas. Personalmente... Esta edición me... Dichoso al aquí. ¡Coge el de este! Ah, no era ahí. Bueno. Que no me sé de todos los secretos. Tampoco, amigos. Tampoco me sé de todos los secretos. Era ahí. A eso. ¿Me prestas un... Un barril, amigo mono? Vale, está bien. Pero... Porras. He dicho que me prestas un barril. No comien las bases. Mono traidor. ¿Y tú te consideras un Kong? ¡Traidor! Saltando como mocasines saltarines. Les necesito un barril de Diddy. ¡Cógelo! Pero cógelo, Donkey. Coge el barril. Nada. Que tengo que cargarme a mi traidor. Pues nada. Pariente traidor. ¿Con qué esas tenemos, eh? No sé si por aquí hay algún barril de... A ver. No. No. No hay barril. No hay barril de Diddy. Podría haber partido eso. Pero no. ¡Traidor! ¡Mono traidor! ¡Mono traidor! ¡Toma! ¡Es para esto! ¿Ves cómo se ha visto que era para aquí? ¡Tirirín! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Oh! ¡Almenando gira, eh! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Oí! ¡Eso! ¡Eh! ¡Mirad! ¿Y tú qué pintas hay? ¡Ah, sí! ¡Trolear! ¡Qué es lo que habéis hecho! ¡Eso me pasa por bocazas! ¡Otro veeeen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si no la pifia ahora! Porque luego las cadenas trolean, ¿verdad? Pues sí, otra vez la vuelta a pifiar. ¡Gracias! ¡Juanito! ¡Venga, salta! ¡Ah! ¡El fuego! ¡Contra! ¡Hay que caser rápido! ¡Madre de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sneep! ¡Concentración! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hazlo bien! ¡Juanito! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡Por tu padre! ¡Por tu tatis! ¡Hazlo bien! ¡Ok! ¡Mejor para River! ¡Vale! ¡No he cogido la letra! ¡Pero lo he hecho bien esta vez! ¡El cremil! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Que ahora me va a venir el amigo lanzacacas! ¡Ah! Bueno, ya tengo al Vivi Dos monos mejor que uno ¡Corre! ¡Uf! 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 ¡Amigos! ¡Qué concentración! Aquí el fuego, por ejemplo, está mucho mejor hecho Sí, aquí sale mi amigo lanzabarriles Doble ¡Gracias, hombre! ¡Me parece la muerte! ¡Ah! No me acuerdo Tenía que haber ahí Guardado el checkport Porque ahí tienes que estar Digamos, sincronizado Digamos ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Además, me gusta más Didi Porque es más rápido Es más rápido Didi Que Donkey Y que Y que Salta más Más lejos Digamos Me gusta más Didi que Donkey Porque salta más lejos Aquí Aquí está el amigo troleador A ver con el oil Cuidado con el aceite A ver No, hombre, Didi Por Dios ¿Qué me haces ahí? Salta A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? 19 Bueno Eso para ti Vaya, hombre Alarro todo el amigo Cuidado No, gracias Mono Maldito mono Pues toma Tómetelo A ver A ver ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? Salta No Bien Amigos Señor Didi Con Corre 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 No Crebills Aquí Aquí cuando se vaya a apagar el fuego Saltar Ahora Y aquí tened cuidado Por el doble En serio Eres un traidor Lucky A ver Lo que voy a hacer aquí Amigos Lo que voy a hacer aquí Es trampa Para no empezar de todo Del principio Porque no me apetece Guardando posición Slow Trace Aquí A ver Posición de correr Ahora Corre Monkey Ahora Monkey Por tu tatis Bien 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 Esto tiene un patrón Como veis Ahora Y casi me quemo Y ahí saldrá El amigo Lanzabarriles Ah pues no Perfecto Tricks 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 Ah empezamos a ir bien A ver amigos A ver A ver A ver Hasta me acuerdo Que había que coger gasolina Y todo Si no me equivoco Creo que Aquí no Pero en el siguiente No Nezki Gracias pero no Va que al final el niño me ha tenido que dar El dichoso Nezki Me ha tenido que dar Si no me da No se que da a gusto El Nezki De los webs Ok Ahí está Apareciendo Nezki Para fastidiar Muerto Por coger a Donkey ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 21 minutos o por ahí Más o menos ¿Para qué te caeis? Vivi ¿Para qué te caeis? En serio ¿Lo que? Si me costó a mí El de Game Boy Advance Que es el que tengo Sufrí un montón Y este también Me le pasé Ok Me le pasé al 101% O borré la partida Porque soy stupid Ajá Perfecto Bien Ahí va Concentración Por Dios A ver si me paso este Y quitaremos el episodio Por lo menos My friends Ahí están los Nezki Los Nezki Tan majos Que aparecen de repente Verdad Mira El mini Nezki Por tu tati Cogido la co ¿Qué haces ahora? Simeon Maldito Simeon Matando a mini Nezki Ahora Ya hay un tercero Ahora va rápido El juego dice Que te matas Pues te matas Si o si Madre de Dios El juego dice Muere ¿Mueres? Pues si Mueres Porque si Porque decide Caerse al vacío A la muerte En el señor Di Di ¿Verdad? A ver Si le gusta Buggearte al donkey No Por Dios Bien asaltado Me cago en Todo lo que se maneja Deja de lanzar Cocos Ya dice que me ha dado Bueno yo creo que lo quitaremos aquí Lo dejaremos aquí My friend Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Y aquí me despido amigos Chao 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 Porque se va a hacer muy largo el episodio Y no quiero Hasta el siguiente vídeo Let's go Chao 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 Chao